Hey, ¿qué tal? Estamos en la parte 2 de los mods de Planeta Vegetta, esta vez tenemos 6 mods, el sexto mod va a ser el mod que nos pidieron bastante que es el Harshen Universe Y bueno, vamos a empezar con el video Vamos a tener un link para todos los mods, nos hemos puesto en el trabajo de subirlos todos a Google Drive para la comunidad de ustedes Y ahora sí, empecemos con el video Harshen Universe, contiene poderosas trampas, grupos especiales llamados Soul Shooter, Harshen Soul, Soulless Night Contiene muchos tesoros, pero es difícil encontrar sus habitaciones Al final, después del Cassendre, hay una sala del tesoro Pero debes matar a Cassendre y conseguir que su pico especial rompa los bloques para llegar a la sala del tesoro Better with mods, este mod nos permitirá generar energía a partir de los molinos de agua y molinos de viento De modo que estamos hablando de un mod de aspecto rústico, que no añade tecnología ni máquinas avanzadas, sino más bien elementos mecánicos Commerce Alive, se encarga de modificar el componente social de Minecraft convirtiendo a los aldeanos en entidades algo más humanizadas Tanto en aspecto como en actitud o funcionalidades Con este mod instalado podremos interactuar y tener relaciones más humanas con los aldeanos Pudiendo incluso casarnos con ellos o ellas y tener descendiencia También hay que aclarar que viene con un complemento llamado Radix Core para su funcionamiento Spooky Craft Agrega nuevos mobs, esqueletal y otras características aterradoras para hacer una mejor experiencia de Halloween Sue and Wild Animal Este mod es la secuela del mod Sawa Este mod mejora en todos los modelos, codificación y animaciones del mod original Y agrega aún más Este mod incluye una lista de más de 30 animales de diferentes hábitats Además disfruta domesticando y capturando animales Desde el gigantesco elefante asiático hasta la diminuta Tree Frog Hasta el peligroso Amuleopat Rustic Nos añade nuevos bloques y herramientas decorativos a nuestro mundo de Minecraft Este mod nos permite mejorar nuestra decoración añadiendo nuevos bloques, jarrones y mucho más Y bueno eso es todo por hoy Espero que hayan disfrutado el video Suscríbete, dale al like para más partes Y gracias a todos Chao